Entérate, Jorge Bernal dedica unas palabras a Carolina Sandoval, dice algunas cosas de la venenosa Sandoval y pues bueno, él expresa su sentir respecto a lo que recientemente ha ocurrido en la cadena de Telemundo. Esto específicamente explicó cómo se siente tras la salida de la venenosa del programa que conduce, o sea, suelta la sopa, y del despido de la periodista puertorriqueña María Celeste Arraraz del programa Al Rojo Vivo. Toda esta situación admite que le afecta, molesta y preocupa. Sin embargo, afirma que es mejor enfocarse en el lado positivo de las cosas para salir adelante. Quédate a ver el detalle de la nota. Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Habló por fin, por fin, porque pues Jorge Bernal no había dicho nada, de hecho nadie ha dicho nada en suelta la sopa, y Jorge Bernal lanzó un comentario, obviamente pues, que sabemos para quién es cuál, y por la razón por la que dice las cosas. Él menciona, hay una canción de Luis Fonsi que dice, nada es para siempre, y lamentablemente nada es para siempre, pero también afortunadamente nada es para siempre. ¿A qué me refiero? Desafortunadamente todos estamos pasando por esto, pues, que es la afección respiratoria de nivel mundial, y pues esta crisis sanitaria. Señores, estamos literalmente buscando una solución, encajar y poder lidiar con la situación. Por suerte, gracias a Dios, tenemos salud, tenemos una familia. Expresó, pues, con optimismo, ¿no? Dijo, hay millones de personas pasando por momentos muy difíciles a nivel personal, y a nivel profesional también. Bien, lamentablemente está sucediendo esto a nuestro alrededor, y a mí me afecta muchísimo ver una compañera que no está a mi lado, o sea, Carolina Sandoval. Me molesta y me afecta. No estuvo tan contento, entonces, como Carolina dice que, uy, si todos les vale borro, ¿no? Pero, mis amigos, acordémonos, él trabaja en suelta la sopa, obviamente no puede echarle porras a Carolina Sandoval y decir, no, que poca de suelta la sopa, como la corre así. No pueden expresar su opinión lamentablemente, como quería Carolina Sandoval, porque ellos siguen trabajando ahí. Y obviamente les va a ir muy mal si dicen cosas, ahora sí que si sueltan la sopa. Pero Carolina, de verdad, cree que a todos les valió gorro, ¿no? No sé, ustedes, ¿qué hubieran hecho? Pongan en comentarios en una situación así. Salen, defienden a su compañera, sabiendo que ustedes serían los segundos en que los corran patitas para la calle también, por andarse metiéndote. O se quedan callados y ni modo, aunque estén molestos, aunque les afecte, como dice Jorge Bernal. Dice, igualmente la situación no termina, pues, de ser preocupante, ¿no? Cuenta, dice, esa persona va a estar bien porque uno la conoce, porque es una mujer fuerte, dispuesta a hacer todo lo posible para salir adelante y va a caer parada. En este caso, sabemos de quién habla. Me afecta el despido porque le tengo sentimiento, porque sucede algo de repente inesperado, porque sé que van a estar bien y eso, seguir hacia adelante buscando el lado positivo, ¿no? Concluyó, pues, diciendo que toda situación tiene su lado positivo. Simplemente es buscar, saber cuál es ese lado y enfocarse en eso y salir de esa oscuridad. Ese mensaje, sin duda, creo que va totalmente para Carolina Sandoval, que está sumida en la oscuridad. Odian, y que el padrino que elegí, que el programa que estuve, y que qué onda, y que la mamá también metiéndose. Dice, ¿sabes qué? Me pasó esto, qué bueno, ¿por qué? Tal vez si no me hubieran corrido de suelta la sopa, yo hubiera tenido que ir. Y entonces hubiera contagiado a mi mamá, a mí, y hoy no estaría con vida. Por ejemplo, entonces el lado positivo, que lamentablemente no lo puedes ver porque no sabes qué hubiera pasado si, pues, pudo haber sido ese, que siguiera con vida. Pero creo totalmente en este mensaje de buscar cuál es el lado positivo de la situación, enfocarse en eso para poder salir de la oscuridad. ¿Tú qué piensas al respecto? Dale like si te gustó la noticia y suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama. ¡Gracias!